en donde creo que está lo más importante de este comunicado que llegó hoy en Colón a dirigir al presidente de la institución, el doctor Marcelo Ferraro donde cuatro integrantes de la comisión directiva que ya vamos a nombrar y que firman este comunicado, dicen que no van a concurrir a la reunión de comisión directiva de esta tarde que fue convocada por el presidente Ferraro en donde por primera vez iba a aparecer José Néstor Vignati con voz y sin voto ¿Cuáles son las razones que se esgrimen? dice, porque permanentemente y sin argumento en todas sus apariciones hablan de Vignati, está agraviando a la justicia a la comisión directiva, a los socios de la institución y a los hinchas sabaleros agraviando, a la justicia ninguneando su gestión administrativa y de contralor a la comisión directiva tratándonos de incapaces reitero, estoy haciendo una síntesis porque sigue, ¿no? a los socios, pretendiendo dar un golpe de Estado no respetando la decisión democrática de estos sigo haciendo la síntesis a los hinchas, por confundirlos no haciéndose cargo de las incorporaciones realizadas como conclusión consideramos que no podemos compartir con alguien que no busca el bien del club y el consenso sino el poder absoluto de la institución entre otros términos firman este comunicado brindándole cordiales saludos al presidente Enrique Ariotti Aldo Saneta Jorge Giorgetti Carlos Tirabocci menos mal que son saludos cordiales saludos cordiales para el presidente que tiene la deferencia de estar en comunicación con nosotros el doctor Marcelo Ferraro Marcelo, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Hola, Adrián, un gusto Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué opina de este comunicado? ¿Qué opina de los términos en los que se ha vertido? Yo, Adrián, casualmente estoy yendo para el club porque todavía me estoy enterando por ustedes así que voy para el club para leer la nota porque sé que hay varias notas más presentadas por socios así que quiero leerla y interiorizarme bien para dar una respuesta positiva a cada uno de ellos Bien Yo me tomé la licencia, como decía Marcelo de hacer una síntesis ¿no? de un comunicado que es mucho más amplio pero estos son los términos más importantes digo, agraviar a la justicia agraviar a los hinchas agraviar a los socios toda esta terminología usada en contra de Viñati ¿a usted qué le produce? ¿Usted piensa que... Ah, no, yo no voy no voy a dar ningún tiempo de opinión ahora hasta que no la diga ¿no es cierto? y no voy a compartir ninguna de esas puntas hasta tanto yo no sepa bien lo que expresaron lo que quisieron decir y a qué quisieron llegar así que yo como respetuoso que soy de todos los socios me voy a tomar el tiempo necesario ¿no es cierto? para ver y leerla detenidamente y ver ¿no es cierto? lo que están expresando en ella y después daré mi opinión respecto a eso Marcelo, bueno usted nos decía que se enteraba por nosotros de esta situación que le acabamos de comunicar la existencia de este comunicado yo lo escuchaba hoy usted en distintos medios a la mañana y decía la reunión de comisión directiva de hoy va a ser fundamental porque hoy le tenemos que poner un punto final hoy vamos a hablar con una parte y con la otra para tratar de dar por terminado el tema bueno, esto no va a ser posible porque ni siquiera van a concurrir ¿no? los de una parte yo lo expresé esta mañana porque verdaderamente Adrián te digo yo ya estoy cansado de este tipo de cosas hace cuatro meses que está esta comisión directiva y hace dos meses que prácticamente estamos dando vueltas por un tema o por otro y nos estamos olvidando de algo muy importante que es la institución entonces por eso quiero llevar al socio ¿no es cierto? que tenga la tranquilidad que yo personalmente pienso en Colón en Colón y para Colón no tengo otro tipo de relación o buscar otra cosa que no sea eso así que yo yo creo esta noche si verdaderamente yo voy a estar en la reunión y voy a expresar en ese sentido que yo quiero darle un corte definitivo a esto porque no podemos seguir ¿no es cierto? durante todo este tiempo desgastándonos todos los directivos y sobre todo desgastando la figura de nuestra institución seguro pienso lo mismo y permítame hacer una interpretación libre de sus palabras mía usted dice que piensa en Colón y se desprende que hay otros personajes que no piensan en Colón que piensan en cuestiones personales que piensan en yo estoy metido en cada uno de ellos pero bueno yo eso es lo que expreso yo lo que siento yo y lo que quiero para Colón que es lo mejor pero los tiene cerca Marcelo y usted es el presidente es el mandamás de la institución ¿no? a pesar de que hay un sistema democrático ¿qué les dice usted personalmente? cuando habla con Viñatti cuando habla con Giorgetti ¿qué les dice? no, uno habla pero cada uno de los ciertos tiene su fundamento de lo que expresa de lo que dice yo lo respeto le digo pero no podemos no podemos seguir nosotros desgastándonos en este tipo de cosas y olvidándonos de cosas muy importantes de la institución Marcelo ¿le va a pedir a Viñatti que no vaya a la reunión hoy? para que no, no, no no soy quien yo para pedir él va a ir a él se lo nombró en su momento yo fui uno de los que expresó de que José tenía que estar a cargo de fútbol lo sigo sosteniendo pero que está así que en ese sentido no, no al contrario lo que pasa es que se va pasando el tiempo y estamos haciendo otro tipo de cosas que la verdad nos estamos regatando todo inútilmente todo porque hay cuatro integrantes de la comisión directiva que no van a ir esta noche si va a Viñatti sí, sí yo por lo que veo y lo que acabo de escuchar porque yo todavía la nota no la vi yo llegué esta mañana de Venado Tuerto que fui a ver a mi familia después me fui a la práctica cuando llegué a las 10 de la mañana estuve hablando con el técnico así que y después bueno pues ahora voy a ir al club para enseñarme de todo esto de anoticiarme de estas notas que hay Marcelo usted sabe que nosotros habitualmente los periodistas le consta hablamos off the record con los protagonistas ¿no? y habitualmente no a ver no los traicionamos no decimos lo que cada uno de los protagonistas nos dice porque obviamente lo hacen con una cuestión de confianza sin embargo Viñati escuché un par de declaraciones que hizo en este último tiempo y cuando se le pregunta por usted cuando se le pregunta por la figura del presidente dice es una muy buena persona pero a mi entender le falta mano dura le falta ser más firme ¿usted qué piensa de esto de lo que opina Viñati de su figura como presidente? ¿sabes lo que pasa? que quizás lo que si entiende eso que le mano dura yo soy muy conciliador lo he sido toda mi vida sobre todo en la función que ejercí durante 38 años como juez y en el momento en que actué como juez de familia fui muy conciliador sobre todo cuando había en los matrimonios había hijos menores sobre todo trataba siempre de conciliar de la parte y un poco mi vida es ser siempre conciliador a lo mejor se confunde uno conciliar ¿no es cierto? con tener no ser mano dura bueno es mi forma de ser yo respeto si manifestó eso José y yo me llevo por los valores que tengo lo siento y mi forma de actuar acá no hay lo que pasa es que acá no hay hijos ni entenados acá hay personas grandes que están deberían estar al servicio de una institución que es el bien supremo ¿no? en este caso sí, sí por supuesto por supuesto sin ninguna duda Marcelo toda esta situación de que hay dos facciones dentro del club dentro de la comisión directiva en realidad una persona muy fuerte como José Viñati y cuatro socios integrantes de la comisión directiva que están en permanente tensión ¿usted tiene previsto ponerle fecha de vencimiento a esta tensión o en su efecto dar un paso al costado porque si nadie da el brazo a torcer como se dice en el barrio evidentemente es insostenible para cualquier conductor mantener esta situación yo pienso yo hoy pensé que en la reunión iban a estar todos los miembros de la comisión directiva pero yo lo voy a expresar esta noche que esto se tiene que dar un corte definitivo yo ya hace dos meses que estamos dando vuelta con esta serie de problemas estando dando una imagen muy mala ante el asociado que nos votó así que yo creo que esto merece un corte y aparte no podemos estar tanto tiempo dando vuelta y redundando en lo mismo ¿no es cierto? y nos estamos olvidando de algo muy importante que es la institución que es la que nos llamó a colaborar y yo estoy para eso para colaborar por y para Colón nada más yo no tengo ningún tipo de ambición personal y si alguno cree lo contrario está equivocado yo simplemente dejé toda mi familia nadie me obligó pero yo vine a Santa Fe a ayudar y a hacer todo lo que puede y está a mi alcance por Colón nada más que eso o sea que esta noche sería la fecha de vencimiento que usted pone para sanjar la diferencia pienso y es lo que anhelo es lo que quiero y es lo que suplico que hoy se llegue a una determinación posible ¿a usted que como dice dejó su familia vino por Colón a vivir a Santa Fe desde Venado Tuerto ¿hay personas que lo desilusionaron? ¿que pensaron que usted pensó que iban a actuar distintos y están haciendo cosas contrarias a la institución? no, no, no no creo que me hayan desilusionado no, al contrario no el tema yo veo que es una comisión donde hay mucho ego ¿no es cierto? son personas de mucho carácter muchas personas que han estado mucho tiempo en comisiones directivas respeto todo eso ¿no es cierto? pero por favor le pido que pensemos un poco en Colón que es lo que estamos esperando todo el societario el socio de Colón la mayoría esperando nosotros el comportamiento y de una vez por todas ¿no es cierto? hacer comisión directiva y llevar adelante el club que es lo que estamos esperando bien ahí dejó el título Marcelo así que lo vamos a pasar de tema pensar en Colón y dejar de lado los egos esa es la situación primordial ¿cómo lo vio a Franco? ¿qué piensa del técnico? ¿tiene plazo Franco? ¿tienen confianza plena en él? ¿va a seguir hasta el final del campeonato? ¿depende de los resultados? ¿cómo lo ve? mirá Dian yo estuve el viernes con él después de como siempre después de los partidos estuve charlando lo vi bajoneado como estábamos todos porque un empate que te llegue yo ver ahora con un penal bien cobrado porque la verdad no nos vamos a fijar la hora del penal fue bien cobrado estaba bajoneado pero hoy lo encontré bien lo encontré con ganas me dijo él personalmente con ganas de revancha de clásico cosa del próximo partido con Sarmiento ya obtener un estado positivo lo único que me decía que le preocupaba las cuatro amarillas que tiene Poblete pero bueno no vamos a pensar que Poblete va a ser aportado este partido también jugó con cuatro una noche de lluvia de mucha fricción y nos fue aportado así que pensemos en positivo pero lo vi bien al técnico y con ganas ¿no es cierto? y de obtener los resultados positivos bueno los dos últimos nos perdimos empatamos pero era muy importante ganar porque nos hubiésemos acercado mucho ¿no es cierto? a los punteros así que estamos en carrera todavía pero ya no es cierto Gracias.